En el pasaje del Evangelio de hoy, nuestro Señor Jesucristo nos habla de dos cosas, que no se puede servir a dos señores y que no debemos estar agobiados. Como nos ha sucedido en otras oportunidades, yo creo que también hoy debemos ver la relación que hay entre estos dos elementos. Es decir, lo de no servir a dos señores y lo de liberarse del agobio, esas dos cosas están relacionadas. Porque si las separas, mira lo que sucede. Si uno se queda solo con la frase de no vivir agobiados o no vivir preocupados, de inmediato surge la objeción. ¿Y la objeción cuál va a ser? La objeción va a ser, ah, entonces Cristo quiere que yo sea un irresponsable, Cristo quiere que yo sea un mediocre. Nadie se va a preocupar de mi sueldo si yo no me preocupo, nadie se va a preocupar, nadie se va a interesar por mis alimentos o por mi vestido si no soy yo. Eso es lo que uno va a pensar. Pero date cuenta, date cuenta que cuando uno relaciona las dos enseñanzas de Cristo, mutuamente se iluminan. Porque cuando Cristo dice, no estéis agobiados, también nos ha dicho, no tengáis dos señores. La clave está ahí. Los que viven agobiados son los que han escogido el señor incorrecto, el señor que es tirano, el señor con ese minúscula, que es la idolatría de los bienes de este mundo, idolatría tipificada por el culto al dinero. Eso es lo que hace daño, eso exactamente. Cuando uno pone en el centro de sus aspiraciones la seguridad material, cuando uno pone en el centro de sus seguridades lo que yo pueda tener de dinero, entonces prepárese para el agobio, hermano. Si usted ha puesto en el centro de su corazón la idolatría del dinero, entonces usted va a vivir agobiado. Y de hecho, eso es lo que encontramos en la experiencia de la humanidad. Cuando cayó la gran bolsa, bolsa de acciones en los Estados Unidos, lo que se llama el gran desastre de Wall Street, por allá en los comienzos del siglo XX, mucha gente se suicidó, se mataron, se mandaron a la muerte. ¿Por qué? Porque habían escogido al señor incorrecto, se habían equivocado al escoger señor, puesto que habían puesto toda, toda su esperanza, toda su alegría, toda su seguridad, a medida que las acciones fueron perdiendo valor, a medida que esos instrumentos financieros se fueron al piso, estas personas también se fueron al piso, y algunos llegaron al piso demasiado rápido porque se arrojaron desde edificios. Eso es lo que sucede cuando uno escoge al Dios equivocado, cuando uno escoge al señor incorrecto, cuando nos equivocamos al escoger quién va a ser señor de nuestras vidas. Estamos condenados a vivir en el agobio. Piensa en la persona que escoge para vivir sirviendo, por ejemplo, al placer. El día en que los años o la enfermedad ya no le permiten más, pues lo que va a sentir es un tedio y una especie de asco que finalmente le llevará a destruirse. Y esto no es mentira. ¿Cuántas personas llevadas por el ansia de superar su angustia o su tedio se meten sobre dosis de calmantes o de estimulantes y terminan así su vida? De modo que hay que relacionar las dos palabras. Si tú escoges el Dios incorrecto, si tú te pones a servir al Dios equivocado, entonces vas a vivir en el agobio. Escoge al Dios verdadero, descubre al Dios verdadero y en el Dios verdadero encontrarás que cada día tiene su afán, pero encontrarás que cada día es victoria suya. A él honor, gloria y poder por los siglos. Amén.